Gracias Señores, seguimos, seguimos Dios mío, ese punto va a ser mucha gente millonaria Señores, Marta le iba del punto de cómo amarrar a los tigres Pero lamentablemente no va, porque parece como que los seres no están de acuerdo No están de acuerdo, eso es privado Dan otro punto, Marta Dan otro puntico, por favor Vamos a utilizar, vamos a utilizar un vino tinto Señores, la gente activa, oye, eso es terrible Lápiz y papel Busquen el lápiz y papel, que Marta le va a dar los puntos Un vino tinto Ustedes conocen la copada La copada es la vida dulce La copada, van a buscar Flores y hojas de copada Flores y hojas de copada Marta, está todo el mundo conectado Claveles rojos Hojas de hierba luisa Y hojas de libertad Entonces van a tomar las hojas de copada Y las flores de copada La flor del sol Los claveles rojos Las hojas de menta Y la hoja de hierba luisa Y la van a estrujar Ese baño es para la suerte Si, la van a estrujar En agua Estrujada Desmolerla pero con la mano Sin elvirla Sin elvirla Luego que la desmuelan Entonces que la cuelen en el baño Tú cueles en el baño Entonces tú vas a agredirle el vino Vas a echar un vino tinto Vas a comprar una colonia Que se llama Don Juan del Dinero En la botana Una agua buena suerte Una yo puedo y tú no Y una todo a mi favor Eso es una agua que venden Que son perfumadas La venden en las botanicas Vas a comprar un velón rojo Y ese velón rojo Aunque tú no tengas el santo Pero lo vas a invocar En nombre de Gedel Impost Rey de todos los negocios Rey de todos los trabajos Pues se lo vas a poner A Gedel Impost Y le vas a hacer tu petición A Gedel Impost Antes de echarte el baño Luego te vas a echar el baño Cuando termine de echarte tu baño Tú te lo dejas puesto Si es posible Pero ese baño Échatelo de día Que el sol te caliente No es un baño para la suerte Entonces cuando te eches ese baño Tú tienes que caminar O sea Que tú tengas evolución Por ejemplo te lo echa Por la mañana para irte a trabajar O para ir donde tú vayas Y hacer tus labores Que tú tengas que hacer El que pueda Que salga Y se beba una cerveza Donde haya mucha gente Positividad y todo Porque primeramente la fe Si tú no tienes fe Nada de lo que tú hagas Tú vas a ver el resultado No funciona Muchas veces hay muchas personas Que visitan Por ejemplo a colegas Es decir caballos espirituales Y dicen No, su lado no lo sabe No El que no tiene fe es tú Y no te va a funcionar No te va a funcionar nada Tú puedes ir donde vaya Y si tú no tienes fe Si tú no haces las cosas bien Porque a veces uno le indica Hagan esto Hagan lo otro Y no lo hacen bien Y dañan el trabajo Porque los trabajos espirituales Son cosas muy delicadas Hay que poner mucha atención Después dicen Que fue el brujo Si usted no sabe Pregunte Porque usted pregunte Dieve eso Llame o diga Mire Me puedo echar eso Porque a veces te dicen Bañate jueves Y se bañan viernes Esto es si te baña Si te mandan a bañar jueves Es porque el jueves es el día Correctamente Si te baña el viernes Ya no sirve Correctamente Si te tienes con una cosa siete veces Y te la untaste dos veces Tú no vas a ver el resultado Correctamente Entonces muchas veces No es que los brujos no saben Muchas veces que ustedes Como clientes espirituales Ustedes dañan el trabajo Ustedes tienen que saber Que cuando están haciendo un trabajo Están bajo un reglamento Ustedes tienen que preguntar Yo puedo dormir con mujeres Si hay hombres Yo puedo dormir con hombres Yo puedo salir Yo no puedo salir Porque hay trabajos que son Que tú no puedes salir de tu casa Y hay otros que tú tienes que salir a caminar Correctamente Hay muchas cosas que tienen en su punto Entonces usted pregunte el punto Mamá aquí están pidiendo los números Aquí está la gente pidiendo los números Oye que eso es terrible Me están tirando Señores no me tienen privado No me tienen privado Porque pídanlo ahí En el grupo Donde estamos haciendo la transmisión Con Santa Marta No fuimos Marta Ustedes saben que Primeramente Dios Luego los misterios Y mi Santa Patria Santa Marta Ay Dios mío Y tengo una bata de la doña Oh gracias misericordia Oh gracias Nada vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver su numerito Para ver si ustedes Se consiguen su chelito Oye oye Y a los que se saquen Manten aunque sea un melón Porque no sean tanta carne Tota de crema Necesita comer Comprar su patrillo Arreglarse el pelo Y la suya Oh gracias misericordia El primer número Bueno señoras Ahí está la gente Cuenta loca Veintinueve Veintinueve Y Como va El dieciocho Va a haber un evento Aquí en mi casa Multivinario Vamos a cita Y un número Que ustedes saben Que es un número crucial Ese número Déjenme decirle una cosa Ese número Yo me soñé con él Me soñé Con el treinta y siete Señores Yo te he escuchado Mamá Dios Veintinueve Dieciocho Y treinta y siete Quiero mandarle Un saludo especial A Betén A Yala Higuera Betén mi amor Te quiero mucho Gracias por todos Los días Que te me Me escriben Que me manda saludos Gracias por preocuparte Conmigo Mira Granbois Ese es el de Alto Mayor Granbois Yo te espero aquí Sansón Granbois Sansón Granbois Dalila Oh gracias Tienes que venir Tú sabes Tienes que venir Vengan ayúdame Que ustedes saben Que Apolinar el fuerte Que yo voy a retirar aquí Vengan a respaldar mamá Elis Moronta Mi amor El bebé que nació pegado Te amo Te quiero Yo sé que tú No vas a estar aquí Que tú se va lejos Del otro lado Oh gracias Que hay camión Que sea agua de Cananga Mándame bendiciones De allá Prende unas velas De esas que hacen a mano Ay un saludo Para Papa Bleu Bleu Mi amor Gracias Te quiero Te adoro Tú sabes Que tú sabes Que tú eres el número uno Que contigo nadie puede Gracias a la misericordia Te amo Y te quiero Eh gracias Gracias Porque por ahí Tenemos un secretico De Bleu Que cuando yo lo tire Para afuera La cosa va a ser terrible Ay Papa Bleu Ya tú sabes Papa Bleu Mandó Una persona Que se ve encargada Aquí Yo no voy a decir De qué Señores Si vienen exclusiva Vienen bomba No voy a decir de qué Pero La nueva imagen Del centro Santa Marta Va a depender De Papa Bleu De lo que diga Bleu De muchas cosas De Papa Bleu Oh gracias La misericordia Papa Bleu Va a tener mucho Mucho que ver Con la nueva imagen Del centro Santa Marta No le vamos a decir Ahora mismo No le vamos a darlo Ahora mismo Ni qué Ni qué Lo que van a hacer Pero será algo De provecho Señores Ya ustedes escucharon Eh Viene movie Viene movie Aquí donde Marta Sábado 18 El gran Apolinar Con tu y gato Sin temor Sin temor Vos tú Ropa Marta Despídete de tu pueblo Que te quiere Señores Ya por cuestión De tiempo Mamá no va a poder Seguir dando puntos Pero le dio Número Y le dio Otro punto La gente Están haciendo Muchas preguntas Pero ya Mamá tiene que Trabajar Ya usted sabe Marta Despídete de tu público No lo quiero mucho Gracias 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 a todos Disculpen a los que yo No he saludado Ustedes saben que Lo amo a todos Y todos están invitados Para el 18 Vamos a cerrar la calle Porque el gran Apolinar No tiene que estar aquí Ustedes saben que es un evento Terrible Sin temor Sin temor Así que gracias Los amo Los quiero Los adoro Los quiero a todos Bendiciones para todos Que Dios les bendiga Y recuerden que la fe Es que nos mantiene Mientras tengamos fe Nunca seremos derivados Sin temor Gracias Sin temor Rompe Rompe Señores Ya ustedes escucharon Le esperamos aquí Sábado 18 Apolinar el fuerte Ya